Este pasado 29 de mayo en Córdoba se conmemoraron los 40 años de aquella gesta obrera del 69 y la CGT Regional Córdoba conjuntamente con la CGT Nacional no tuvo mejor idea que traer a Hugo Moyano a conmemorar en un acto que se realizó por la mañana del día 29 cosa que nos parece absolutamente increíble porque Hugo Moyano no solo que en aquel momento estaba en las antípodas de lo que fue la lucha, esa gesta que comenzó con el cordobazo aquel 29 de mayo que dio lugar después al surgimiento de un proceso de insurrección obrera en la Argentina no solo que estaba en las antípodas representando a la derecha peronista y a la burocracia sindical de aquella época sino que es el representante más abierto de lo que es la burocracia sindical hoy y que además hizo este acto con el simple y único motivo de intentar plantear que los trabajadores tienen que apoyar al gobierno de Cristina en las próximas elecciones que no nos confundan, que no nos quieran mentir, que no se disfracen de corderitos porque sabemos que adentro hay un lobo feroz esto es lo que tenemos que tener en cuenta el 28 compañeros, votemos un proyecto nacional y popular que nos va a permitir seguir recuperando la criminalidad de los trabajadores gobierno de Cristina que ha sido, como lo venimos denunciando desde el Frente de Izquierda quienes han subsidiado durante todos estos años a las patronales han sido los que han mantenido más del 50% de los trabajadores en negro y precarizados los que mantienen un salario muy por debajo de lo que es la canasta básica familiar entonces en ese sentido nosotros repudiamos ese acto como Frente de Izquierda y participamos por la tarde de una marcha que hizo el recorrido simbólico de lo que fueron algunos de los recorridos de aquel 29 de mayo con organismos de derechos humanos, con partidos políticos de izquierda del cual participamos desde el Frente y encabezada esa marcha por los trabajadores de IVECO, de GESTAM, de CIBE trabajadores que desde nuestro punto de vista están luchando hoy intentando mostrar otro camino como son los delegados combativos de IVECO entonces marchamos el pasado viernes a la tarde planteando la necesidad justamente de a 40 años del Cordobazo la mejor manera o el mejor homenaje que le podemos hacer a aquellos trabajadores y estudiantes luchadores es intentar recuperar, como vienen haciendo los trabajadores subterráneos los trabajadores del Sindicato Ceramista de Neuquén y demás, las organizaciones sindicales para los trabajadores y no para proyectos políticos patronales para los que los quiere llevar Hugo Moyano y el resto de la burocracia sindical somos de la gloriosa clase sobre la Argentina y aquí soy Jodobazo, la de los Herabita no queremos a Kirchner, no queremos patrones queremos un gobierno de los trabajadores de los trabajadores somos de la gloriosa clase sobre la Argentina los trabajadores de IVECO venimos peleando junto a la Comisión de Mujeres los compañeros nos pusimos de pie desde el medio de noviembre del año pasado luchamos contra los despidos que se repartan las horas de trabajo entre todos lamentablemente la dirección de la EMATA nos entregó nos dejó solos y firmó en enero el despido de más de 270 trabajadores también entregó a 350 de Volkswagen 250 de Gentam y más de 300 de Renault solamente dos delegados se negaron a firmar el despido y el mismo de Mata hoy los quiere expulsar del gremio por defender la fuente de trabajo que lejos están que lejos están de esas conducciones de aquí que protagonizan el cordobazo y hoy imponentemente realizan actos conmemorativos cuando son los responsables de miles de despidos que pasaron que pasaron sin una sola movilización o paro general de todos los Mata y de más gremios por eso es que nos organizamos en la asamblea y llevamos más de 7 meses de lucha contra la empresa contra el gobierno que los subsidia con millones de pesos y contra la burocracia sindical que les mata que nos traiciona y prohíbe a nuestros delegados a 40 años de cordobazo tenemos que seguir peleando por nuestros derechos está claro que para eso primero tenemos que sacar a estos dirigentes vendidos y promover compañeros y compañeras delegadas que estén al servicio de la defensa de los trabajadores de lo contrario estos dirigentes como Dragun Balas de Breda y tantos más harán todo lo posible para que los empresarios sigan ganando a costa de que los trabajadores nos mantejamos en la pobreza basta de subversiones despidos y rebaja salarial creemos que el mejor delante que le podemos hacer a aquellas hombres y mujeres de aquella vieja generación que dio la gesta del cordobazo es organizarnos para enfrentar a los que ellos encaminaban a la simple alianza de patrones gobiernos y burocracia sindical para que la crisis no la descarguen sobre otras familias para que la crisis lo paguen ellos que son los que lo provocaron viva la unidad de los trabajadores y las trabajadoras viva la unidad de los estudiantiles que la crisis lo paguen los capitalistas comisión de mujeres de IVECO y gestar y a su plena de trabajadores contratados de IVECO ¡Bravo! si los trabajadores podemos coordinar nuestro voto ¡Votá con los más sublime! ¡Aquí de izquierda! somos una fuerza invencible ¡Don Marío! ¡Vamos! si los trabajadores podemos votar a quienes no nos desplauden ¡Vamos a ser una fuerza invencible! desde el Frente de Izquierda estamos planteando en nuestro programa la necesidad de recuperar esas organizaciones sindicales y no solo eso sino que aquellos trabajadores que están dando heroicamente una lucha en el terreno sindical se eleve esa lucha al terreno político para que no nos lleven detrás de las distintas variantes patronales como lo quiera hacer la burocracia ahora para un proyecto político independiente de las patronales y de las burocracias sindicales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!